Música Algo que me mandaron Me sorprendió Porque son guardias Yo quiero poner unos guardias Que tengo, ay gracias Mira, gracias Gracias Estos son los chicos y chicas de acá María Teresa Entonces, como les iba diciendo Gracias Pero alguien me mandó una felicitación De cumpleaños Me ha mandado mucha música Distinta, muchos merengues Con la canción de cumpleaños Pero me llamó la atención la de estos guardias Ellos hicieron probablemente para un compañero Pero eso se regó Y uno se lo coge para uno De modo que Que hoy Les doy las gracias a todos Y les voy a dejar con estos guardias Porque me encantaron Hasta mañana señores Mañana estará O la ENESIA con nosotros Vamos a estar cubriendo Todo lo que ocurra En la audiencia del caso Falcon Gracias a mis compañeros de acá Gracias María Teresa Y nada Mañana nos vemos aquí Hasta luego ¿Cómo yo sé que tú estás de cumpleaños? Cumpleaños el mismo día que naciste ¿Cómo yo sé que tú estás de cumpleaños? Cumpleaños el mismo día que naciste Pero no te olvides Del Señor Porque sin Dios nada podemos hacer Ven Que lo cumpla feliz ¿Cuánto dicen felicidades? ¡Felicidades! ¡Vamos, tres, gócense! ¡Un, dos, tres! Música 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 Música